Pero si le ponen la canción Queda una depresión Llorando yo comienzo a llamar De verdad dejamos otra Será porque con lobo la risa Dijiendo que otra se vuelve mal 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 Saben cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, I'm gonna die Baby, tonight's like play, pa' que es bien el dinero El parecho del extremo, 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 extremo This is the rhythm, I'm gonna die This is the rhythm, I'm gonna die This is the rhythm, I'm gonna die Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Mi padre es bien el dinero Mi pareja de extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Mi pareja de extremo, 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 extremo ¡Suscríbete al canal! 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 Todo mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando. Todo mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando. Muévelo, sacúdelo, muévelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo, muévelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo, muévelo. Muévelo, sacúdelo, muévelo. Muévelo, sacúdelo, 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 muévelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo. Tengo dos a ti como el que conza. No, 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 no. Tengo dos a las mujeres porque fuera ella no es Bebe. Mira cómo corre que la mente vega Bebe. Uno, dos, tres, go. Tengo dos a las mujeres porque fuera ella no es Bebe. Uno, dos. Dejemos que esto fluya sin ver el reloj Dejemos que esto fluye Bailar un poco en cada Dejemos que esto fluya sin ver el reloj Dejemos que esto fluye Dejemos que esto fluye Dejemos que esto fluye Hazme el amor, devuélvete a mi Bésame y déjate llevar De este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir Te quiero sentir Música 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 Música